Alejandro Vega es un abogado con especialización en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Universidad del Rosario y en gestión de entidades territoriales en la Universidad de Externado. Trabajó como inspector de policía en el municipio de Puerto López, asesor jurídico en la Empresa de Servicios Postales 472, asesor externo en el municipio de Puerto Gaitán y asesor legislativo en el Congreso de la República. Se desempeñó como secretario general de la Empresa de Servicios Públicos del Meta y asesor de despacho de la Gobernación. Fue representante a la Cámara y hoy ejerce su actividad política como senador de la República. Hoy dialogamos sobre su proyecto de ley para exonerar del pago del IVA a los cascos de motos y bicicletas, evitar el uso de animales para disuadir las protestas y permitir el acceso a las ARL a los recicladores colombianos. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el senador Alejandro Vega. Senador, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchas gracias Sebastián, qué gusto estar aquí acompañándolos. Bueno, el gusto es nuestro. Senador, usted tiene una propuesta para modificar el estatuto tributario y exonerar del pago de impuestos a los cascos de motocicletas y de bicicletas. Explíquenos a profundidad esa propuesta. Esa es una propuesta que nace en campaña, de escuchar a los motociclistas, a los viciusuarios, porque hoy hay una gran accidentabilidad de las motocicletas. De los casi 17 millones de vehículos que existen hoy, que están registrados en el RUN, son el 60% de esas motocicletas. Es casi 10 millones de los vehículos que se mueven en el país son motocicletas. Y las motocicletas han vuelto el medio de transporte de la clase trabajadora colombiana, de muchas familias en zonas rurales, y la accidentabilidad ha sido muy alta. Y el acceso a los cascos es costoso. Entonces, nuestra propuesta pretende quitarle el IVA a los cascos, de tanto las motocicletas como de bicicletas, para que puedan ser más fáciles de acceso a los colombianos, quitándole ese 19% de IVA. Estamos hablando de una exoneración más o menos en recursos de cuánto. Pues depende. Hoy los cascos certificados varían dependiendo la marca, el modelo. Hay cascos no certificados de 70 mil pesos, hay cascos que superan el millón de pesos. Pero la idea con esto es hacerlo asequible a la gente, que la gente pueda acceder más fácil a este, sobre todo a este elemento de primera necesidad para todos los motociclistas, porque protege su vida y garantizando esta reducción, pues podemos nosotros permitirlos que la gente pueda acceder a ellos de una manera más fácil. Sí, que cumplan la norma, porque hay muchos motociclistas que no la cumplen, pero es precisamente por carencias económicas. Si usted se pone a ver, en este año lo que ha ocurrido, el 2022, van casi 3 mil fallecidos en accidente de motocicleta, contra unos 400 en vehículos. O sea, la cifra de accidentabilidad en motocicleta es mucho más alta. ¿A nivel Colombia? A nivel Colombia. Lo que ha ocurrido este año, llevamos ese número de fallecidos. Y la mayor parte muere por traumas cráneoencefálicos. Entonces, con la protección de cascos adecuados, pues podemos salvar vidas a través de este proyecto de ley. Eso es lo otro. ¿Todos los cascos que venden, todos los cascos que están en circulación son adecuados o hay unos cascos que no son adecuados? Hay cascos que no cumplen la norma de calidad colombiana, pero por el costo, pues es los que adquiere la gente, porque son mucho más económicos. Si nosotros permitimos que los cascos certificados se puedan acceder a un mejor precio, pues vamos a propiciar que la gente prefiera comprar un casco certificado a menor costo que de pronto uno que no tenga la certificación y que puede generar problemas en su salud y en una protección indebida. Poniendo un ejemplo, un casco de 300 mil pesos, ¿se reduciría más o menos a los 240 mil pesos? Más o menos. Esa sería la reducción. El 19%. Lo que aprendemos nosotros es con esa exoneración darle la oportunidad a que se economice en el 19% frente al valor del casco. Es muy importante garantizar la seguridad de los motociclistas y estos proyectos contribuyen hacia eso, pero ¿qué otros factores están contribuyendo a que haya tanta accidentalidad proporcionalmente en Colombia de los motociclistas? Bueno, son varios los elementos que generan accidentabilidad. Por ejemplo, el estado de las vías. El estado de las vías, lamentablemente, en gran parte del territorio nacional no es adecuado. En la zona rural también tienen dificultades. Los baches, los huecos, cuando no están pavimentadas, pues generan mucha dificultad. No es lo mismo perder, o sea, en un carro o un bache que en una motocicleta, porque eso puede generar un accidente y en muchos casos fatales. En un sitio destapado, por ejemplo, con esto pretendemos que en la zona rural la gente ande con su debida protección, porque en las vías destapadas a veces los carros saltan piedras y pueden generar afección a los motociclistas. Si llevan un casco que les cubra la cabeza, que tenga todas las medidas de protección, pues vamos a tener una menor accidentabilidad y vamos a salvar las vidas de los motociclistas y sobre todo también de los viciusuarios. Sí, además que, por ejemplo, en ciudades capitales se ha visto incluso huecos que tienen árboles incrustados para que los motociclistas los vean, porque es imposible verlos bajo el agua, por ejemplo. Así es, cuando en la época de invierno, que no se ven estos huecos, las alcantarillas generan dificultades para todos los motociclistas, para todos los viciusuarios y eso contribuye a la accidentabilidad. Tenemos que procurar por mejores vías y por mejores necesidades y mejores atributos para que los motociclistas no corran tanto riesgo. Senador, ya cambiando de tema, usted ha manejado otras propuestas acá. Me llama la atención que usted se opuso al voto obligatorio. ¿Por qué? Bueno, en la reforma política efectivamente nos opusimos a que existiera el voto obligatorio. En una democracia, en un Estado liberal como el colombiano, en un Estado de derecho, debemos que el Estado se meta lo menos posible en las libertades de las personas. Y yo considero que la abstención es una participación política. La persona que decide no ir a las urnas es una posición válida, ya sea porque no está de acuerdo con los candidatos. Y lo que debe propiciar el Estado no es obligar y constreñir al elector, al ciudadano, sino motivarlo. ¿Cómo? Con clases de democracia en los colegios, incentivando el voto. Los deberes ciudadanos, pero de maneras propositivas y no construyendo. Creo que esa sería una equivocación. El voto obligatorio, creo que nosotros debemos garantizar y motivar al ciudadano. ¿Cómo? Poniéndoles mesas de votación más cerca para que tengan que desplazarse menos, porque a veces la gente también no va a votar, es porque le queda difícil acceder a sus mesas de votación. Nosotros pudimos ver que la registraduría en estas últimas elecciones aumentó las mesas electorales y esto propició una reducción en la abstención y más participación de los ciudadanos. Entonces, esa fue la propuesta que defendimos en la Comisión Primera y en la plenaria del Senado en la discusión de la reforma política. Senador, usted también ha hablado de la importancia de permitir el acceso al agua de la población en general. Muchas ciudades capitales no tienen este acceso. ¿Cómo se puede garantizar el acceso al agua para toda la población colombiana? Bueno, hay un proyecto que acompañamos en la Comisión Primera, es una reforma constitucional en la que estamos elevando el rango del derecho al acceso al agua a derecho fundamental, contemplándolo en la constitución política, el acceso a agua potable. Es lamentable la situación que viven ciertos territorios del país que no tienen acceso al agua. Ciudades, por ejemplo, como Mocoa, después de la catástrofe, ha tenido dificultad de acceso al agua. En La Guajira, en Villavicencio, en el Meta, ciudades capitales que tienen dificultad. Y qué hablar de las zonas rurales. Entonces, con este proyecto, al elevar el rango de derecho fundamental, vamos a darle la posibilidad a que las personas puedan acceder a través de la tutela y que el Estado les garantice el acceso a agua potable. Esto va a tener muchos efectos en la dinámica de cómo se protege el derecho al agua en el país. Esto va a permitir que haya desarrollo jurisprudencial. Esto va a imponerle a todas las autoridades, tanto territoriales como nacionales, volcarse para garantizarle este derecho a todos los colombianos. Entonces, este es un gran paso que daría el Congreso al elevarle el rango al derecho al acceso al agua. Sí, sin agua no hay condiciones de vida dignas. Senador, ya usted ha tenido un próspero paso por la Cámara de Representantes. Ahora está en el Senado de la República. ¿Cuáles son sus principales objetivos aquí en esta corporación? Bueno, nosotros venimos de hacer un recorrido por la Cámara de Representantes. Yo representaba al Departamento del Meta. Ahí logramos sacar adelante y abanderar varios proyectos de ley en la Cámara de Representantes. La defensa de las regalías para el Departamento del Meta. Logramos recursos y garantizar recursos para las vías en el departamento. Había una situación compleja, que era la vía Villavicencio-Bogotá, que nos correspondió el derrumbe del kilómetro 58, o la caída del puente Chirajara. Vivía cerrada. Vivía cerrada, unas pérdidas inconmesurables que tenía el Departamento del Meta, sobre todo porque es la despensa agrícola de más de media Colombia. El campo se vio afectado por estos temas, entonces los protegimos desde la Cámara de Representantes. Tomé la decisión política ya de hacer un recorrido nacional y de llegar al Senado para seguir abanderando temas como la descentralización, para darle fortaleza a los municipios, a los departamentos, porque son allá en las autoridades territoriales donde más se conocen y donde se conocen las necesidades. Y muchas veces aquí se pretende, con el centralismo excesivo, a tomar decisiones desde un edificio en la 26 que van a aplicar a todo el país. Entonces, una de las banderas que defendemos nosotros es la protección y garantizar la descentralización territorial, la defensa del medio ambiente, trabajar proyectos de ley así como el del casco para los ciudadanos. En esta tarea estamos ahora desde el Senado de la República. Eso le iba a decir, así en un resumen muy breve, me han dicho que usted ha presentado muchas iniciativas. ¿Cuáles son esas iniciativas así puntualmente? Bueno, llevamos varias. Tenemos proyectos para favorecer a los recicladores, que es un sector de la población que a veces ha sido desatendido. Estamos garantizando en un proyecto de ley que puedan acceder, por ejemplo, a las ARL. Un reciclador, para poder afiliarse a los riesgos laborales, tendría que cotizar salud y pensión. Y muchas veces ellos no alcanzan a cotizar, a ganarse el mínimo, y tendrían que cotizar por ley sobre el salario mínimo legal mensual vigente, que está alrededor de un millón de pesos. Esto hace inviable que un reciclador pueda acceder al sistema de riesgos laborales. Con el proyecto, ¿qué pretendemos? Que se puedan afiliar directamente a las ARL sin necesidad de cotizar ni salud ni pensión. Esto ya es un avance, para que ellos estén acompañados por las aseguradoras, pero lo que tenemos que seguir garantizando es que se sigan agrupando, para que puedan mejorar sus ingresos. Tenemos proyectos de protección del medio ambiente, para la lucha contra la deforestación. En la Cámara logramos aprobar que 5 millones de colombianos que se les iba a vencer la licencia de conducción, pues ya se le postergara por dos años más. Luego, con una decisión de la Corte Constitucional, le redujo un año, pero todavía pueden, hasta el otro año, en mediados de junio, poder seguir circulando con la licencia que tenían vigente, mientras la renuevan. Entonces, como esta iniciativa, llevamos varias en el Congreso. Incluso había una que disuadía el uso de los animales en las protestas, ¿no? Ese proyecto está hoy haciendo tránsito en la Comisión Primera. Lo que pretendemos es que en las protestas, las autoridades no utilicen animales para disuadir las manifestaciones, y con esto vamos a garantizar la protección de los derechos de los animales. Importante iniciativa también, pensar en los derechos de los animales. Senador, pues, muy interesados en su gestión legislativa, vamos a estar al tanto de ella. Díganos, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde puede seguirlo la gente para conocer más de sus iniciativas? Claro que sí. Todas mis redes sociales están Alejandro Vega y de Liberal, Alejandro Vega Lee. Alejandro Vega Lee. Bueno, senador, muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. A usted, Sebastián, muchas gracias por estar interesado y por seguir informando a los colombianos. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad. ¡Gracias!